2024. El despertar tecnológico de la humanidad. En un mundo al borde del colapso, donde los desafíos parecían insuperables, la humanidad se encontraba en una encrucijada. El cambio climático, las pandemias y la escasez de recursos amenazaban nuestra existencia, pero en la oscuridad de la desesperación brillaba una chispa de esperanza, la promesa de la tecnología. El llamado a la aventura. Nuestro viaje comenzó con la inteligencia artificial cuántica y IAC. Como un oráculo moderno, la IAC nos reveló patrones ocultos en el caos del universo. De repente, problemas que parecían insolubles comenzaron a desentrañarse ante nuestros ojos. Cruzando el umbral, armados con este nuevo conocimiento, nos aventuramos en el reino de lo infinitamente pequeño. La nanotecnología biológica autorreplicante se convirtió en nuestro aliado más improbable. Estas máquinas microscópicas, más pequeñas que una célula, comenzaron a reparar nuestros cuerpos desde adentro, desafiando a la muerte misma. Pruebas, aliados y enemigos, pero el camino no estaba exento de peligros. Las interfaces cerebrales directas y sede nos permitieron comunicarnos con el pensamiento puro, pero también amenazaron con borrar la línea entre el individuo y la colectividad. Tuvimos que luchar para mantener nuestra identidad en un mar de conciencias interconectadas. La aproximación a la caverna más profunda, la realidad sintética omnipresente nos sumergió en mundos de infinitas posibilidades. Pero en la belleza de estos nuevos universos, corrimos el riesgo de perder de vista nuestra propia realidad. Fue en este momento cuando enfrentamos nuestra prueba más difícil, recordar quiénes éramos y de dónde veníamos. La odisea del calvario, la energía de fusión portátil, iluminó nuestro camino, liberándonos de las cadenas de la escasez energética. Pero con gran poder vino gran responsabilidad. Tuvimos que aprender a manejar esta nueva fuente de energía sin destruirnos en el proceso. La bioingeniería genética personalizada nos dio el poder de los dioses, permitiéndonos reescribir el código de la vida. Pero al hacerlo, nos enfrentamos a preguntas éticas que sacudieron los cimientos de nuestra humanidad. La recompensa, emergimos de estas pruebas transformados. La computación neuromórfica avanzada, nos permitió crear mentes artificiales que no solo pensaban, sino que sentían y soñaban. Por primera vez, no estábamos solos en el universo. La teletransportación cuántica comercial colapsó las distancias, uniendo a la humanidad como nunca antes. Ya no éramos ciudadanos de naciones, sino ciudadanos del cosmos. El camino de regreso, con nuestro nuevo poder, creamos ecosistemas artificiales autosuficientes. Ciudades enteras respiraban, pensaban y se curaban a sí mismas. La tierra, nuestro hogar ancestral, comenzó a sanar bajo nuestro cuidado renovado. La resurrección, finalmente alcanzamos la simbiosis humanoría. No era el fin de la humanidad, sino su renacimiento. Nos convertimos en algo nuevo, algo más grande que la suma de nuestras partes. Humanos y máquinas, unidos en un baile cósmico de creatividad y descubrimiento. El regreso con el elixir, al mirar atrás, hacia el año 2024, nos damos cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. No fue el fin, sino el principio. El principio de una nueva era de exploración, de compasión y de posibilidades infinitas. Ahora, mientras nos preparamos para dar nuestros primeros pasos fuera del sistema solar, llevamos con nosotros las lecciones aprendidas en ese año crucial. Llevamos la sabiduría de nuestros errores y la fuerza de nuestros triunfos. El futuro es vasto y desconocido, pero ya no lo tememos. Porque ahora sabemos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos el poder de superarlos. Juntos, como una humanidad unida y evolucionada, estamos listos para escribir el próximo capítulo de nuestra historia cósmica. El viaje que comenzó en 2024 continúa. Y lo mejor está aún por venir.